Música Bienvenidos a Crecer con Voz, el programa de información televisivo de Continental Gold. Hoy conoceremos cómo a través de diferentes medios la compañía se acerca a la comunidad y la incluye en el proceso de transformación que actualmente vive el municipio de Buriticá por el proyecto que la empresa desarrolla en este lugar. La Fundación Salvaterra en alianza con Continental Gold y Minero San Román y la Alcaldía de Buriticá viene ejecutando un proyecto de desarrollo socioambiental a partir de huertas orgánicas mineralizadas en la vereda de los asientos. Este desarrollo agrícola en una zona minera de alta influencia viene presentándose como una alternativa para el desarrollo rural y una alternativa para la minería informal debido a que es una opción de vida en la que se le invita a la comunidad oriunda de la región y personas de la zona a participar de un proyecto que trasciende lo social, lo ambiental, lo nutricional, lo técnico agrícola y el enfoque agroempresarial que permite ya el encadenamiento comercial del producto con un adecuado manejo de post cosecha hacia un cliente final. Eso es parte de lo que se viene ejecutando actualmente en Buriticá. La compañía creó proyectos y programas bajo tres líneas estratégicas educación y cultura, desarrollo sostenible y productividad social. A través del buritiqueño se informa tanto a la población del municipio como a sus colaboradores sobre el día a día de la compañía. Esta línea se integra a la operación y se enfoca en construir una relación ética y transparente con toda la comunidad de Buriticá. De esta manera, Continental Gold contribuye con el desarrollo social en las zonas de influencia, facilitando la participación y el empoderamiento comunitario. El Continental Gold está presente en Buriticá, en una área del sur de este municipio, en el corregimiento del Naranjo, que es este lugar donde estamos hoy, y las veredas de Igabra, Mogotes, Murrapal, Los Asientos. En estas áreas, ellos desarrollan proyectos de desarrollo sostenible, fortalecimiento de economía solidaria, educación y cultura. Y en el caso de aquí en Naranjo, pues como todas las comunidades, nosotros gestionamos actividades de fortalecimiento de grupo y líneas de base a través de sus caracterizaciones, a través de los diálogos y a través de la participación de la comunidad en todos los proyectos que nosotros emprendemos. Si bien vemos, en nuestras diferentes áreas, hemos logrado construir algunas acciones de infraestructura social que benefician a las comunidades. Y algunos de los proyectos son los que nos ayudan a que las comunidades vayan mejorando sus condiciones de vida. Ejemplo de ello es esta cancha de fútbol del Naranjo, en la cual los ciudadanos quieren mejorar sus condiciones de estética y nos han pedido que con ellos pintemos y decoremos la cancha. Igualmente, lo que hay alrededor de él, que es el Centro Educativo Rural y su parque infantil. Continental Gold contribuye al mejoramiento de las condiciones de la comunidad oburitica a través del fortalecimiento de cada uno de sus proyectos y de la participación activa de la población, brindándole la posibilidad de tener una voz en los diferentes medios que la compañía pone a su servicio. Creer en los sueños de sus habitantes es creer en el progreso del municipio y del proyecto. En las próximas emisiones de Crecer con Voz estaremos abordando otras temáticas de este proyecto, que creen la sostenibilidad y participación de las comunidades a través de una actividad minera responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!